Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo El titular de la Secretaría del Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Manuel Grani El Burelo, dio a conocer que se está analizando enviar al Congreso del Estado una iniciativa con la finalidad de que el comercio establecido e informal deje de estar consumiendo o en todo caso fabricando material hecho a base de unicel. Malhechores asaltan y golpean a estudiante del Cobatap número 6, el cual fue trasladado al Hospital Regional de Quinduacán, pues se reportó con lesiones, recibió un cachazo en el rostro que le causó una herida. Los hechos ocurrieron por la curva del Chivo por San Pedro, rumbo a Gregorio Méndez. La Fiscalía General del Estado, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, están trabajando de manera coordinada con la finalidad de esclarecer los hechos que ocurrieron en la comunidad de Oquiacaque, Nacajuca, donde un agente preventivo perdió la vida. Se prevé para Tabasco ambiente caluroso a muy caluroso y temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo.